Chicos, 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 en el capítulo anterior logramos hacer una granja de pastelillos de Blaze lo cual nos permite llevar al máximo a nuestro motor de vapor. Y como podemos ver es completamente automático. Pero tenemos un problema y es que parece ser que la azúcar no es suficiente. Ya se tenemos nuestra granja de este lado de acá, pero parece que el área es demasiado pequeña y no produce lo suficiente de manera rápida y continua. Así que lo que tenemos que conseguir es llevar esta granja a otro nivel. Pero para lograr esto vamos a necesitar algunos cuantos bloques de slime. Así que en el capítulo de hoy vamos a hacer una pequeña granja de slime. Sin embargo, vamos a innover unos cuantos mecanismos que nos permitirán hacer esto de manera más rápida y eficiente. Haciendo un taladro gigante. Si bien actualmente ya tenemos una tuneladora, esta solamente funciona de manera horizontal. Pero si hacemos un eje de grúa, podemos hacer que los taladros vayan de arriba hacia abajo y viceversa. Tomaremos un poco de lesión de andrecita ya que tendremos que craftearnos algunos chasis lineales que nos permitirán huir todo el sistema. Y lo más importante, taladros. Ya que tendremos que desaparecer un chunga entero. Así que nos vamos a craftear unos cuantos más. Apoyándonos con el F3 descubrimos que este es un slime chung. Esto significa que por debajo de la capa 25, si no mal recuerdo, empezarán a generarse slimes. Todo esto de manera natural y aprovechando la mobca. Pero el detalle es que tendremos que minar hasta esa capa para poder aprovecharlo. Y para esto vamos a usar este sistema de grúas. Pero antes de empezar me encontraré con el problema de que tanto el eje de grúa como el carro ocupan un bloque respectivamente. Así que lo primero que tendremos que hacer para que estos dos bloques bajen de manera continua será minar dos bloques fuera del slime chung. Mientras bajábamos me daría cuenta de que hay cuevas inundadas justamente en este chung. Así que va a ser un problema pero que tendremos que solucionar más adelante. De momento la parte más importante es llegar hasta las capas de Diff Blade. Llegando una vez a ellas me di cuenta que de hecho el agua está dentro del slime chung que vamos a minar. Una vez completamente despejados los bloques que vamos a utilizar, tocamos empezar a colocar todos los ejes. Así que todo el mecanismo va a seguir el recorrido hasta donde llegue el eje en la parte inferior. Así que simplemente en la parte superior tenemos que colocar el eje y como podemos ver queda justamente a la par del chung. Así que lo que tendremos que hacer ahora es alinear todos los chasis para que de esta manera podamos hacer un solo sistema. Crear esta plataforma puede ser de cierta manera complicado. Y encontramos un detalle y es que las vías del tren estaban invadiendo parte de este chung. Así que lo que tendríamos que hacer es completar la plataforma de momento hasta llegar al ras de las vías. Y debajo de toda esta plataforma tendríamos que colocar todos los taladros que crafteamos. Parecía que cada vez necesitábamos más andecita pero afortunadamente ya tenemos nuestra fábrica. Así llenando el área que faltaba. También adjuntaríamos unos cuantos cofres para que de esta manera todo el material minado fuera almacenado. Y es que si lo dejamos sin un sistema de almacenamiento todos los bloques minados van a causar que nuestra PC se laguee horrible. De igual manera tendríamos que unir todos los taladros al sistema de los chasis para que fueran solamente un ítem. Y aunque no me gustara mucho la idea tendríamos que extraer un poco de energía de nuestro motor de vapor para llevarla hasta la minadora. Necesitaremos unas cuantas cajas de transmisión para llevar la señal hacia la parte de abajo. Y como podemos ver automáticamente toda la plataforma empieza a minar los bloques. Y como podemos ver chicos esto no está nada mal. Apenas habíamos empezado ya teníamos un problema. Parece ser que hay algunos charcos de agua los cuales podrían perjudicar el sistema. Parece ser que ya tendremos que empezar con las mejoras. Tener un sistema para retornar la plataforma y otra para apagarla por emergencias. Así que tendremos que craftearnos unos cuantos sistemas extra como algunas cadenas, embragues y una caja de cambios que añadiríamos al sistema del eje principal. Así que como podemos ver al momento de activar la palanca el eje se rota y empieza a subir la plataforma. Así que es bastante personalizable. Estos charcos en la parte superficial eran bastante pequeños. Así que simplemente bastaba con colocar algunos bloques completos para que empezaran a desaparecer. Como ya teníamos una parte minada podríamos ampliar la zona que está debajo de las vías para así hacer más grande la plataforma y empezar a minar el chun completo. Aunque ahora que lo pienso creo que resultaba más fácil quitar las vías por un momento. Tendríamos que dejar una altura de 4 bloques para que nos facilitara colocar todos los taladros de manera correcta. Lo primero que tendríamos que hacer es bajar la plataforma. La desconectaríamos para que no volviera a subir. Le quitaríamos unos cuantos ejes de grúa para que de esta manera no subiera más del nivel de las vías y así al momento de rotar el eje pudiera llegar exactamente al nivel que nosotros quisiéramos. Nos craftearíamos los chasis que nos hicieron falta y terminaríamos de completar la plataforma en la parte inferior. De igual manera tocaba añadir los taladros al sistema principal y como podemos ver la plataforma va minando automáticamente todo el chun. Pero eso sí, me voy dando cuenta de que los cofres parece ser que no van a ser suficientes. Apenas llevábamos unos cuantos bloques y ya se llenaron un par de ellos prácticamente. Tendríamos que ir cubriendo la zona de los charcos que fueran apareciendo conforme bajaba la plataforma. Pero conforme más bajaba me di cuenta de que teníamos un severo problema con el agua. Así que nuestro objetivo era conseguir esponjas. Invadir los monumentos submarinos no es muy difícil si no fuera por la fatiga minera que nos aplica el guardián anciano. Pero hay un ítem o alimento que nos quita este efecto y es la leche. Llevar muchas cubetas de esto resulta algo engorroso. Y los tanques de la mochila tienen una función peculiar que es tener un modo de bebible. Así que sí chicos, según mi lógica podíamos llevar este ítem en la mochila. Así teniendo un suministro constante y estaba en lo correcto. Como podemos ver los tanques estaban empezándose a llenar. Así que llenaría ambos para tener suficiente suministro. Y como podemos ver tenemos ambos tanques completamente llenos de leche. Esto realmente resulta bastante útil. De igual manera el jetpack como recordemos nos ayuda a nadar un poco más rápido. Y tendríamos que llenarlo porque el trayecto es bastante largo. Así que la primera misión era encontrar el templo submarino. Y la segunda tener la suficiente suerte de encontrar esponjas. Teníamos un problema aparte de la fatiga minera. Y es que el oxígeno es importante. Teníamos tres opciones. Crafternos un traje completamente nuevo que nos ayudara a respirar bajo las profundidades. Encontrar el encantamiento de respiración. O simplemente crear nuestro propio oxígeno haciendo bloques de vacío. Así que nos fuimos por lo más peligroso. Si somos precisos podemos colocar bloques y minarlos para crear algunos bloques de aire abajo del templo submarino. Pero esto es riesgoso porque apenas llegando tenemos fatiga minera. Así que tenemos que tener una precisión al minar, beber y construir. Obviamente esto se vuelve más complicado si nos quedamos sin oxígeno muy rápido. Pero lo importante era tener la precisión suficiente para evitar los contactos con enemigos. Así como recordar exactamente donde habíamos dejado nuestros puntos de oxígeno. Después de unos cuantos minutos explorando encontramos nuestro primer depósito de esponjas marinas. Y se nos olvidó venir preparados correctamente porque nuestra sala no tiene eficiencia. Después de limpiar la primera sala me di cuenta de que eran pocas esponjas. Así que al momento de estar explorando las siguientes habitaciones teníamos otra sala llena de esponjas. Así que al fin después de haber conseguido todos los materiales pudimos regresar a casa para continuar con nuestro proyecto. Pero al momento de estar regresando me encontré con... Algo que me traía tantos recuerdos. Así que posiblemente necesitemos uno de estos a futuro. Pero de momento lo que tendríamos que hacer es ir al nether. De esta manera podríamos secar todas las esponjas para darles un buen uso. Pero seguíamos necesitando que nuestra sala tuviera eficiencia. Con las esponjas podíamos solucionar el problema del agua. Pero había otro detalle. Y es que al ser una zona tan extensa no alcanzábamos a absorber el agua suficientemente rápido. Mi primera idea fue reparar la fábrica de arena. Pero recordemos que para limpiar grandes extensiones de agua lo que tendremos que hacer es construir varios muros intercalados. Y así secar varias secciones. Lo primero que tendríamos que hacer es aislar el chung. Y para eso tendríamos que bloquear las entradas que dan a las cuevas aledañas. No sé por qué tenía una rara sensación teniendo toda esa minadora sobre mi cabeza. Regresaría la base para cargar el jetpack. Pero en lo que estábamos esperando esto, el chat dijo que quería que crafteáramos una lanzadora de papas. Tendríamos que recolectar algunos materiales y ajustar nuestra ensambladora. Y para hacer esto tendríamos que colocar dos lingotes de cobre, un lingote de aliación de andesita, un mecanismo de precisión y por último tres tuberías de cobre para que de esta manera tengamos el cañón. Y así como podemos ver chicos, tenemos un cañón de papas. Así que es hora de ponernos violentos. El problema principal de este sistema es que valga la redundancia necesitamos papas. Y al menos hasta este momento este ítem es algo escaso en mi mundo. Pero era hora de buscar una víctima. Ah, también recordemos que de hecho este cañón puede encantarse, así que puede ser más letal a futuro. Agregado a ello, dispara chueco. Y no podemos recolectar las papas aun cuando no le demos a un mob. En lo que construimos esto se produjo bastante arena, así que tendríamos bastante material para empezar a hacer los muros laterales. De igual manera aprovecharía el material sobrante para cubrir las zonas que dan directamente a las cuevas aledañas. Y es que aunque estas no implican agua que pueda filtrarse y afectar el funcionamiento, sí spawnean mobs y son bastante molestos al momento de trabajar. Se me ocurrió una idea realmente extraña y es usar unos cuantos desplegadores. Y es que aceptemos que todo este mod se basa en experimentar. Así que lo que hice fue unir unos cuantos de estos y ponerles el filtro de esponja. De esta manera pensé que al momento de ir bajando irían colocando las esponjas, pero me di cuenta de que el problema es que las colocaban aunque no hubiera agua. Aprovecharíamos que teníamos que quitar una gran cantidad de estas para encantar nuestra zada. Pero a la vez esto me dio una idea. Y es que si bajamos la plataforma y la detenemos a mitad de la sección del agua, podríamos ahorrarnos construir los muros y hacer una división en manera horizontal. De esta manera podemos usar la misma plataforma como base para colocar todas las esponjas. Así que lo que haríamos es agregar un embrague para que de esta manera con solo una palanca pudiéramos evitar la rotación del eje. De esta manera podríamos ver cuando ligeramente se asomara un poco de agua y bajar inmediatamente para irlo secando. Esto poco a poco corrobora que mientras más vamos avanzando y experimentando, le encontramos más utilidades básicas a todos los sistemas. Así que lo que tendríamos que hacer es repetir el proceso hasta secar todo el líquido. Una vez que habíamos llegado hasta las capas bajas, lo que tocaba es desensamblar todo el sistema. Pero no me gustaba el acabado con el que había terminado teniendo manchas de diferentes materiales. En eso vino a mi cabeza lo que pasó con los desplegadores y las esponjas. Y es que estos pueden ir colocando los bloques de manera automática. Así que usaríamos los chasis para hacer una especie de barredora que fuera colocando los muros. Pero para esto vamos a ocupar bastantes desplegadores. Así que lo que vamos a necesitar es cobre y zinc para hacer latón. Y es que el problema del latón es que es una aleación de metal que tendremos que ir haciendo conforme lo vamos requiriendo. Lo convertiríamos en láminas y con esto nos haríamos unas cuentas manos de latón. Para hacer los desplegadores tendríamos que usar unos tubos de electrones, pero necesitaríamos cuarzo rosado. E iríamos a pulirlo para tener cuarzo rosado pulido. Y así de esta manera hacer nuestros desplegadores. Aún no sabía si esto funcionaría, así que lo pondríamos en práctica con el primer muro. Lo que tendríamos que ir haciendo es colocar todos los desplegadores a tres bloques de separación del muro. Y tendríamos que seleccionar el material con el que íbamos a construir todos los muros. Realmente todos parecían buenos, pero creo que teníamos una ligera decantación por la piedra negra para que de esta manera hubiera contraste con los slimes. Pero no sería suficiente, así que tendríamos que regresar a nuestro sistema para colocar arena de almas y prenderle fuego. Recordemos que someter la piedra normal a este proceso da como resultado piedra negra. Así que una vez tenida esta, la convertiríamos en ladrillos de piedra. Y parece ser que el sistema funciona perfectamente. Estábamos haciendo en segundos un proceso que nos puede llevar muchos, pero muchos minutos. Subíamos nuevamente el sistema para volverlo a reconfigurar, pero teníamos un problema y es que la zona donde van a ir los golems aún no la habíamos minado. Así que aprovecharíamos el mismo sistema para nuevamente colocar algunos taladros y que fueran quitando todos estos bloques. De igual manera cambiaremos la horitación de los desplegadores para que fueran llenando el otro muro. Pero me daría cuenta de que esto consume materiales como no puedes imaginar. Sin embargo, lo que pasó al momento de quererla poner a andar es que simplemente no funcionaba. Pensé que era un problema mío hasta que me di cuenta de un detalle. Y es que parece ser que nuestra fábrica se quedó sin energía. Así es chicos, el problema que queríamos solucionar nos alcanzó antes de que lográramos solucionarlo. Así que tendríamos que volverla a echar a andar. Y es que el problema de que la fábrica se sustente a sí misma es que si deja de funcionar no puedes volverla a prender de manera muy fácil. Y como podemos ver es muy lenta la reanudación. Con esto solucionado de manera temporal podríamos empezar a colocar los bloques, pero tendríamos igual nuevamente otro problema. Y es que al momento de ir colocando los muros, a la par vamos minando. Entonces los desplegadores ponen el material que se está minando del otro lado. Así que tendríamos que limpiar estos bloques que no son del material que nosotros queremos. Así de esta manera con los filtros podemos ir minando de un lado y colocando los bloques de ladrillos del otro. De igual manera volveríamos a reensamblar para que los bloques donde irían los golems se colocaran también los muros, repitiendo el proceso en cada una de las paredes. Y con esto el trabajo más pesado era conseguir los materiales. Haríamos el último de los muros más extensos y ya empezábamos a ver nuestros primeros slimes en el fondo. Como habíamos escogido una de las esquinas para realizar todo el mecanismo, obviamente esa zona no estaba completamente cubierta de piedra. Así que lo que tendríamos que hacer es una ligera modificación para que el eje principal vaya justo en el centro del chunk. Y así de esta manera cubrir por completo el perímetro. Ahora venía la parte importante y es que tener el perímetro no es suficiente. Tendríamos que desensamblar todo el sistema para craftear un nuevo mecanismo. Nuevamente haríamos que el eje principal bajara por uno de los laterales, construiríamos el eje de grúa justo en el bloque donde irán los golems. Y es que como pueden ver si conectamos el carro de grúa, este va avanzando conforme el eje lo pide. Pero si nos crafteamos una palanca y la activamos, como podemos ver, nuestro carro de grúa activa el eje que tiene a uno de los laterales. Así que si extendemos este eje, le conectamos un eje de grúa y a este nuevo eje de grúa le conectamos otro carro. Como podemos ver si agregamos... Ok, déjenme invierto la orientación. Pego esto con pegamento. Invertimos nuevamente el sentido, como podemos ver, toda la grúa baja. Pero más importante, si prendemos esta palanca, la grúa que está en la parte de abajo se recorre de manera horizontal. Así que chicos, tenemos un sistema tridimensional. Pero lo más importante es que al estar subiendo y bajando para cambiar las orientaciones, el giro, invertir el eje, es bastante complicado. Así que lo que vamos a craftear el día de hoy es un control remoto. Lo primero que tenemos que hacer es craftearnos enlaces de redstone y estos nos van a funcionar como palancas. Y para el control vamos a ocupar botones y otro enlace de redstone. Así que bien, lo que tenemos que hacer es colocar uno de estos enlaces y lo tendremos que enlazar con el control que tenemos en la mano dándole clic derecho. Primero tendremos que establecer una frecuencia y en este caso usaremos dos bloques de madera para señalarla. Lo enlazamos, le ponemos que sea recepción. Cuando tienen este tipo de antenita es que estos son los que reciben señal. Y ahora como pueden ver, podemos pulsar un botón y de esta manera activamos nuestro riel. Para poder controlar las diferentes orientaciones, lo que haríamos es en la parte superior colocar de igual manera un receptor en los diferentes bloques que hemos estado usando hasta el momento. Y ahora como pueden ver, podemos subir y bajar el eje de manera remota. Si invertimos la rotación, podemos hacer que la grúa se retraiga. Una vez se retraiga por completo, podemos bajarla a placer. Así que teniendo una grúa que podemos subir, bajar, retraer y extender, ampliaba por mucho nuestras posibilidades. El único detalle que teníamos es que parece ser que esto funciona como un pulso. Si lo dejamos de oprimir, la grúa asciende normalmente. Así que lo que haríamos para atorarla es colocar un bloque y así de esta manera la podíamos dejar en la posición que quisiéramos. Podíamos colocar un bloque, dar un pequeño pulso a la grúa para que de esta manera automáticamente subiera. De igual manera agregaríamos los chasis, verificamos que esto funcionara y como podemos ver, podemos recorrer esta parte del sistema. Así como retraerlo. Agregaríamos los desplegadores en la parte inferior y un cofre para almacenar todos los ítems que van a ir colocando. Introducimos todos los materiales que vamos a ocupar y como podemos ver con el control, vamos haciendo cada una de las plataformas. Únicamente tendríamos que cubrir de manera manual algunas partes y tendremos que ir colocando unos cuantos bloques dependiendo de la separación que en este caso serían 4 bloques. La única desventaja es que tenemos que sacar los materiales cada que elevamos la grúa o si no los desplegadores irán colocándolos. Como por ejemplo aquí lo elevamos un poco y automáticamente se puso una línea completa de bloques. Para evitar que esto se plaquen de mobs, vamos a usar un mod llamado Mini Hood que nos muestra el nivel de iluminación en cada uno de los bloques. De igual manera seguiríamos colocando las plataformas, ya sea hasta llegar hasta la parte superior. La vez concluido esto, podíamos retirar la grúa principal. Y ahora para colocar los golems en los sitios correctos necesitaríamos calabazas. Pero durante el camino decidiría adoptar nuevamente a otro caballo. Esta vez no lo nombraré hasta tener una armadura de diamante. Con este era muchísimo más fácil explorar y encontrar el material que buscábamos. Pero regresamos de noche así que se ponía peligroso volver a perder a un caballo. Y aunque encontré un esqueleto con encantamiento de fuego en el arco, decidiría evitar el conflicto y llevarnos a nuestra nueva mascota a la base. Ahora tocaba empezar a preparar los materiales teniendo un poco de hierro. Y aunque la granja aún no está completa, ya empieza a producir sus primeros slimes. Tendríamos que colocar en la parte inferior una zona de eliminación. Y con ayuda de las coordenadas ubicaríamos dos bloques que nos servirían de ascensor de agua. Y ahora sí tendríamos que empezar a ubicar todos los golems. Uno por cada plataforma para hacerlo lo más productivo posible. Y ahora tendríamos que hacer un sistema de autovaciado de todas las tolvas que irán de este lado de acá. Como esta será tanto la zona de eliminación como la de recolección, tendríamos que hacer una cama y una plataforma de tolvas. Todas estas tendrán que ir conectadas a unos soltadores. Y haremos un sistema que detecte cuando estos soltadores tengan ítems y que manden un pulso de redstone a un pistón que activará un reloj. Y como podemos ver, en cuanto el soltador se vacee, automáticamente el pistón quitará los observadores desactivando este reloj. Para hacer las corrientes de agua tendremos que hacer bloques completos de agua. Y nos vamos a apoyar con unas cuantas algas para lograr esto. De esta manera los dos soltadores irán conectados a un par de cintas transportadoras. Estas las irán a arrojar a la corriente de agua y automáticamente las llevarán a la superficie. Una parte importante de este tipo de granjas es pacificar las cuevas que tengamos. Y es que como podemos ver, la iluminación es menor a uno, por lo cual propicia que spawneen demasiados mobs. Los slimes son los únicos mobs hostiles que pueden spawnear con iluminación. Así que si iluminamos todas las cuevas, dejarán de spawnear esqueletos, zombies y creepers. De esta manera podríamos maximizar el rendimiento de la fábrica. Ahora bien, tendríamos que dotar a esta nueva fábrica de energía, pero de una manera más discreta. También me percataría de un problema y es que los golems parecen poder eliminar a los slimes y las bolitas se quedan a la orilla. Así que lo que tendríamos que hacer es eliminar este par de bloques que están justo a la esquina y sustituirlos con unas cuantas trampillas. Este proceso tendríamos que repetirlo en todas las plataformas. Ahora venía la parte importante. Tendríamos que llevar un poco de energía del motor de vapor, pero de manera subterránea. Y es que no encontré una forma de capturar los ítems que vengan a parar hasta la parte superior. Al menos no sin usar un sistema de corrientes de agua que estéticamente no me gusta mucho. Así que mi solución fue colocar unos cuantos ventiladores. De esta manera podemos empujar los ítems hacia una cinta transportadora. Y es que haciendo esto, podemos hacer que pasen por un proceso de prensado. Tomaríamos un poco de energía prestada directamente desde los ventiladores para alimentar nuestra cinta transportadora. Y ahora arrojaríamos unos cuantos ítems a la zona de recolección en la parte inferior. Así que no deberían de tardar en salir y como podemos ver automáticamente los ítems que vayan saliendo, van a ir a parar la cinta transportadora. Nos apoyaríamos con unas cuantas cadenas para de esta manera extraer un poco de energía de la misma cinta. Y nos craftaríamos una prensa hidráulica. Esta la colocaríamos arriba de un cuenco y como podemos ver en esta ocasión había algas en este. Así que van saliendo bloques de algas. Lo único que nos faltaba por agregar es un sistema de almacenamiento. Colocaríamos el filtro por si se nos llega a colar otro ítem que no queramos. Y así de esta manera cuando suba el slime automáticamente se craftean en bloques de slime. Así que chicos, hemos acabado con esta nueva fábrica que nos permitirá conseguir bastantes ítems a futuro. El diseño realmente es del Vanilla, pero me pareció una idea maravillosa usar los mecanismos para empezar a construirla. Y créanme que lo facilitó muchísimo. Pero lo más importante, hemos conseguido otro material de manera ilimitada. Así que chicos, espero que les haya gustado tanto este video, tanto como a mí grabarlo. Los saluditos ahora estarán apareciendo en pantalla. Y es que algunos se cambian el nombre y es bastante difícil editarlos a último momento. Y aprovecharía también para agradecerles chicos, ya que oficialmente hemos superado los 100.000 suscriptores. Parece increíble como este último par de meses ha sido toda una avalancha. Nueva serie, capítulos más seguidos, un montón de suscriptores. Y un montón de comentarios de su parte que me animan a seguir haciendo más videos. Pero como siempre, no hay que conformarnos. ¡Vamos por el millón! Se los agradezco muchísimo. 100.000 besazos. Y se vienen algunas cuantas sorpresas. Así que chicos, los I love you, me despido. Recuerden que en la parte izquierda sale el capítulo anterior y a la derecha el siguiente si es que ya lo he subido. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima. Chao. ¡Chao!